La bronquitis es un trastorno que se produce cuando las vías respiratorias se inflaman debido a una infección. Esta es la información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La bronquitis es la inflamación de los conductos que llevan al aire hasta los pulmones, formando mucosidades que deben ser expulsadas para que de esta manera se puedan mejorar sus síntomas. La bronquitis es una enfermedad caracterizada por una serie de signos y síntomas, dentro de los cuales se incluye la fiebre, dolores osteomusculares, es decir, dolores en las extremidades y predominantemente la tos que va más allá, que va en un rango entre una y tres semanas. La bronquitis puede producirse por muchísimas causas y puede darle a una población muy grande de personas, desde los niños hasta los adultos mayores. Se produce generalmente por los cambios bruscos de temperatura, se produce, es una enfermedad que es ocasionada principalmente por virus, aunque también se puede producir por bacterias, pero en el 90% son ocasionadas por virus. Estos virus se producen más que todo en épocas de invierno, en donde salen a relucir y pueden colonizar a una persona produciendo esta enfermedad. El objetivo principal del tratamiento de la bronquitis crónica es reducir la irritación de los tubos bronquiales. ¿Cómo se trata? Solamente hay que controlar la enfermedad. ¿Cómo? Con manejo sintomático. Para la fiebre, manejo analgésico y antipirético como el acetaminofén, que es muy bueno. Se debe manejar, comprobado por muchos estudios, que los antitusivos, aunque no hay muchos estudios que los garanticen, pueden mejorar la sintomatología de esa tos. Y los broncodilatadores, como el salbutamol, están indicados para ayudar al ahogo que sienten las personas, que nosotros los llamamos disnea. Las recomendaciones, primero que todo, no exponerse al frío. Los cambios bruscos de temperatura, más que todo aquí en Sonson, que tenemos una temperatura bien baja, afectan mucho el parenquima pulmonar, lo cual puede hacer que las enfermedades de los exacerben, nos den mucha más tos y te vamos a consultar más frecuentemente. Manejar reposo, líquidos, abundante líquido, manejo de lavado de manos, eso es muy importante entre las personas de la casa, para que el virus no se traspase de una persona a otra. Uso de tapabocas para la persona enferma y las personas alrededor. A menudo las personas no prestan atención a la bronquitis crónica, hasta que la enfermedad está en una etapa avanzada, porque creen erróneamente que la bronquitis no supone un riesgo importante. Hacer una diferencia entre una bronquitis aguda y una neumonía, cuando ya la ponen a fiebre que no le mejora con acetaminofén, cuando siente que ya tiene palpitaciones o el corazón le late muy rápido, cuando se empieza a tener dificultad respiratoria, es decir, que se empiecen a ahogar muy frecuentemente, cuando empiecen a ver que la respiración es muy, muy seguida, es decir, respira muy rápido. En esos momentos hay que consultar el servicio de urgencias para hacer una bronquitis aguda y un proceso neumónico. Vacunarse contra las infecciones virales es la mejor medida preventiva para evitar la bronquitis.